Buenas gente, hoy volvemos a la campaña cooperativa de Battlefield 3 con Anxo Y estamos ya en la última misión A ver como se nos da Me están dejando fino Listo Está aquí la No, 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 no He visto el F2000 ¿Dónde estaba? Aquí Está aquí O al menos si me acerco aquí me aparece Yo ya, yo la tengo Vamos allá Wow Uf Dios Es que me comí una O sea, no, no, no enfoco No acabo de enfocar bien Voy por dentro Dentro del tren ya Sí Cúbreme y voy yo a por ello Aquí está A ver Espacio Botón derecho F Izquierdo Z E Espacio otra vez Espacio otra vez Derecho F Z Listo ¿Qué cojones? Me acaban de cambiar el arma así mágicamente A ver esta Estaba aquí la Pero bueno Está aquí la Pecheneg A ver Paso de Pecheneg F2000 Bueno Súbelas Parece que ellos quieren bajarlas Ya estamos Vale Voy para arriba Bueno Más bien voy al suelo Arriba Uf Solo me faltaba morir Por esta granada Dentro de la cabina Arriba Joder Pero con que coño están disparando Queda uno ahí delante No Está muerto Sí Está muerto ya Nos vamos de aquí También hay muni aquí delante Vale Y nos vamos de aquí ya ¡Libertad! Al edificio de la bolsa entonces No se hable más Vamos a enseñarle a estos policías Cómo trabajan los auténticos profesionales Los auténticos profesionales Los auténticos profesionales ¡Uf! Los auténticos profesionales ¡Eh! ¿Dónde vas? Me están dando tiros Listo Te quedas En este lado No voy a cambiar yo ¡Ay! ¡Ay! ¿Eh? ¿A dónde ibas? Mira aquí a la... ¡Ay! ¡Hijo de puta! Allí arriba hay uno Creo que está muerto Ese también Allí al fondo ¡Hostia! Había uno detrás de la barra ¡Hostia! ¡Cazado! ¡Listo! Ahí está Eh, que el de la barra Seguía vivo Estaba escondido Como una puta ¿Qué armas? Tipo 88 Bueno O eso había dos Vamos Sin miedo Cajón de Muni Ahí vamos ¡Eh! Espera Tenemos un cajón Bueno Aún está algo lejos Granadas para todos Y el de ahí arriba Es el peor Bueno Los de ahí arriba Joder Entre tanto Tanta chispa Y tanta polla Yo no veo un carajo Tengo una cuchilla Y cuidado Detrás ¿Qué coño? Hostias Pero Estoy viendo De dónde salen los disparos Pero no veo Dónde coño Está el tío Te cazaron Retrocedo Arriba Vamos a darnos un rule Por las escaleras Sí, sí Un rule de cojones Esto estaba llenísimo Estoy arriba Subiendo Sí, sí Te veo Te veo Haces bien Justo Pillé a todo Dios saliendo Venga ¡En marcha! Cajón de Muni Y nos vamos Venga Hostia tú ¡Al suelo! Al suelo Y a quedarse aquí Como piedras Mire, mire Mire, mire Qué hijo de puta No le disparé antes Porque pensaba Que eras tú El que lo estaba Acuchillando No Vale, vamos allá No me deja Ahora Ahora sí No te deja Darle A en la puerta No me da No, espera Insiste un poco A ver Yo ya le he dado O sea, yo ya le he dado A la puerta Y parece que está Esperando por ti Ahí está Botón derecho Toma ya Estaban ricas Bueno Y hasta aquí La última misión De la campaña cooperativa Esperamos que os hayan gustado Las misiones Esperamos que os hayan gustado Los vídeos Y nos vemos Adiós 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 Adiós